Buenos días, mi nombre es Jenny León, así vengo a hablarles sobre la alegría y una de las emociones básicas de ser humano y la expresamos con palabras, textos y risas, evitar en nuestra vida ya que siempre está presente. Ahora voy a cantar una canción, da una sonrisa, sonrisa siesta, sonrisa abierta, llena de amor quien quiera decir mi vida para gozar, si están bien contentos y que llevo a llamar, tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar, se levanta de nuevo, pone a cantar y hace por su atención.